Me cago a la puta Voy a grabar a visión de ojos Este hueco siempre huele mal Cuidado que cubre Y eso que no llovió mucho tiempo Tres semanas No se le saca algo de agua No, no se le saca algo Pero bueno, se va yendo Pero con el tiempo Bueno, por qué pasa Joder, la Amazonía ¿Cómo? ¿Cómo está la Amazonía? Sí, derecha ¿Eso qué tiene la Amazonía? ¿Eso qué es? No lo sé Un botón verde La mona y el charco El charco y la mona Esto lo pasa por la izquierda Y esperas por si quiere pasar Aquí al fondo Para que enganche Amplazos El burato que hay Acuérdate de ir saliendo aquí ya Ya para arriba Para arriba Ya, ya, ya Cuanto antes mejor No frenes mucho A ver si sube Si no ya no sale Ahí, vale, bien Ahí, ahí Va a salir Sí, sí Perfecto Con los dos Y lo mismo que ayer No tanto, no tanto para allá No tanto para allá Por el medio Como ayer Ahí, ahí 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 La frente Para adelante No, no No, yo creo que No está tan enganchado A ver Mejor es un sitio más limpio Si no le llamo la puta ¿Qué pasó? Una cruceta rompió No, la transmisión ¿La transmisión que la ha roto? Sí No, se salió No, se salió de sitio Sí, se salió por algo ¿Por algo? Se salió porque habrá roto Pues no, pues se salió Otro, venga Una cruceta No, sé que a qué Yo no Entro pero a ver para Deportar ahí David, está entrando Sí Tampoco se manzan tanto Trae el coche Bueno, coño Tampoco se manchan tanto Podría ser peor Sí A ver, no te he hecho muy Cuidado, eh ¿Qué me estaba contando Adoldán? ¿Al fin donde estamos Allá arriba Tenían unos caballos Y los han denunciado Por tenerlos libres? Sí Sí Pero ¿cómo? Sí, eso increíble ¿Pero cómo es eso? ¿Por qué? Pues es lo que hay ¿Por tenerlos libres cómo? Por tenerlos Por el campo, el monte Como toda la vida ¿Y cómo lo va a tener? Pues como se hizo toda la vida Ahora no Ahora no Ahora, ahora No quiero que los tenían ahí Ahora porque también los tenían muy cuidado Ya, ya, ya Pero bueno Pero Ya, ya, ya Pero eso Toda vida anduvieron en el monte Toda vida anduvieron así Ahora Las leyes, macho Que a buen Dios La trasera, ¿no? La trasera sale O sale con el de hechuzo Hay que meterlo en papel Jim, Jim ¡Pruda! No, no, que eso tengo yo, hombre Pero uno No es su solución David, tú tienes una manta, ¿no? ¿Para dormir? Vale, es cojonudo Yo quiero otra Hay paya Aquí, eh, Manolo Mira Hacemos una concha de paya Hacemos un cuchillo Hacemos un cuchillo Hacemos un cuchillo Espera Toma, Manolo No, no, no Sí, coño, Lule Sí Ya hemos terminado de comer Sí, es para esto Ni la hemos usado para comer Pero Va, para tirarse debajo Herramienta no hace falta ¿Y cómo vamos a merendar ahora? Espera Hay que soltar ¿Qué hay de tu feta aquí, eh? ¿Qué hace falta? Es de Es de Es de estas de Jeep ¿Qué sabes? De Brida Ah, las de que nos rompen Esas de Jeep No ¿Pasó este? Rompió una de Nissan Los cojones Te jodes Una polla como una olla Te jodes Siempre hablando Él es un bocajo ¿Qué quieres? Esos Jeep Joder lo pone ahí, coño Una chave de Cago en Dios Ah, mejor Más bien es Toyota No, de Toyota no en rojo Toyota, fijo Toyota no en rojo Toyota de mierda Esta no entra No, pero oye Además a Toyota Tuyo tiene el G6-61 No cuenta No, no Es trampa Si no te hago yo un tutorial ¿Verdad, Juan? Se pone la bata de dos tornitos Cuidado, eh Te moló a ti El mecánico El mecánico Había un mecánico mejor Pero no lo hació Al malentero Se acabó el billete Ahora va mejor en trasera Es más divertido Aquí tenia pedra A ver, ¿para qué? Joder, para volver al balado ¿Qué por si andas de hacer los balados? El pedra era de ahí Si a ellos robaron ahí Para el balado Más ligero 4x4 No, pero 4x4 Imos 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 a lo No, a lo, a lo De la, no Imos la, no es nada Molinos de agua, muy ñoces molinos. Están rehabilitados, están bonitos. Sí, sí, que por la madeira mollada es muy fácil esbroucarse. Ya está por algo, a la red. Alguna millón no lo sabe. Alguna millón hay en la esquiva, va a ir para otro lado. No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. No, aquí no, aquí no. Aquí limpiarla no, en un sitio que no haya nadie. O sea, es una representación. Claro. No, no, es como era. Es como era. Pero si está abierto, eso es tipo oficina. ¿Qué pasa? ¿Alguien que lo enseñe? Es que tienen cuatro de la oficina, yo sé. Entrar, entrar a verlos. Por donde se ve un... Sí. Se embolía. Este es para moler. Esto es para moler. Moer. A pedra do muiño. Está podre, ¿no? No, no, no. O sea, te ha restado los para enseñar, hombre. Eso. ¿Este está fechao? Está a ver atrás. Es lo que hay que ver, joder. Hay lo que tiene que ver este. Mira, ven aquí, Raúl. Para, ¿qué mueña? Voy a dependerlo aquí. Ven aquí, ven aquí. Que estos son tan... Este ya es, mira. Este es el más grande. Este está de puta madre. Tú lo viste, este, Juan. Este, bueno, este es otro, pero mira, el más grande es este luego que venga. Que este es el que va a ayudar. Es el que tiene más... Lo tienen todo roto. Sí, están para ver, no para trabajar, ¿eh? Está como representación de lo que era. Aquí está el puto madre. Aquí se ve así. Si hubiera un día de riada de agua, agua, había agua. Pero ahora no hay tanta. Hace tres semanas que no llueve. Aquí cuando llueve mete miedo, ¿eh? Cuando llueve que sale por fuera el río, cuidado. Aquí normalmente inunda de bonita hora de desechar. Inunda todo. Casi hasta a general. Sí, sí, a general. No, no, casi no. En algún sitio de general, no curva de general de milagro. ¿Dónde está a fábrica de acción? Sí, correcto. Un poco más adelante. Algo había negado todo el camino y toda la carretera. Ah, en destinverno... Moitas veces. No lo sé. Aquí sería para... No lo sé. Para aspirar, para sacar algo grande. No lo sé, puede ser. Pero que no lo sé. Eso no lo sé. Me tirían ahí al pie, puede ser algo grande. Después que vengan a ver este. O que vosotros están bien, pero este es el más grande. Yo no lo sé. Pero supoño que será de esos. Aquí no hay ningún díptico que indique, creo. A roda do mudiño, Juan. A das cancións. A roda do mudiño. Funciona. Funciona. No, yo penso que no. Yo penso que... Ay, sí, sí. Sí, sí. Este sí. Pero moitos están simplemente para que se vexan. Pero no funcionan. Este sí. Tengo que tener cuidado con la cabeza. Si no, no sales con él aberta. Como vayas despistado. Sí. Entra a ver este, Iván. Pero claro. Dí que no se daba cuenta. Sí, no sé. O sea, no va. Oye, dice. Pues no sé. Si no te acordaste, macho, tampoco. Aquí estuve. Enciende la luz, cara de cona. Ya apagó la luz el hijo de Cenderley. Enciende la luz ahí, que la apagó Vic. No importa. Enciende la luz yo, que la apagó Vic. Mira que es carneiro. La apagó Vic. La otra es carneiro. No, no, la tiene siempre encendida por el día. Pero llega Vic y la apaga. El moinante. Como tiene en... ¿Dónde tú rachas? ¿Dónde tú rachas? ¿Dónde tú rachas? Con la motosierra. Con la motosierra. ¿Dónde me voy a morir? ¿Dónde tú rachas? ¿Qué? 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 ¿Dónde está? Eso está hecho, hombre, eso está hecho O sea, esto será por dinero Qué hijo de puta, estaba diciendo que no Un tío majo como tú Asqueroso, moinante Porco serás Ven a casa y coge lo que quieras, como si quieres los sofás de casa Los quitas del salón y los pones ahí Es una puta mierda Regálame unos asientos, cabrón, que tú sabes lo que hay que comprar Tengo unos tabureces de madera Te van a juego con la deligencia Tú me vas a quedar de puta madre ¿Qué pasa? ¿No anda más? Arrima, te coño No anda más la mierda esta Claro, que anda más Pues no se nota No quiero, no, porque luego todo se comenta y todo se sabe Ahora mismo sí Todo origen, esto es todo origen De origen Vai de origen todo De origen o carallo Ah, fío, sol, carallo Cuidado con el sol Levantándose polvo en Galicia en invierno Llegó el cambio climático, macho, no sé quién Es que esto Asqueroso, ¿eh? Ya viste que no cogimos ni barro, ni agua, ni nada Ni allá con los ríos No, nada de nada Todo seco Es que cada vez estás más despistado en estas tierras Sí Parece Siberia esto Digo Marruecos Pero a nosotros nos interesa Sí Madre mía ¿Por qué tienes esa manía de ponerte de cara al sol? Con la camisa nueva No, no, con la chaqueta llena de mía Que tú me bordaste ayer El rojo ayer Es que no me sabes el himno nacional Ya, qué cojones me lo voy a saber Eso me pilla un poco Te pilla mayor A pesar de que me lo recuerda en cada día Que eso existe Así, descalao Es que Franco vive ¿No lo sabías? Esta no No murió nunca Esta no Esta, esta, esta buena Pero Franco malo Tiene cojones, ¿eh? Y que haya subnormales que traen con eso Porque no tiene otro nombre Tiene nariz Se ha liado bien No tiene categoría No tiene categoría Ni uno ni el otro ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué te has dicho? ¿Qué te ha dicho? Y tiene el Don Omar Me rompe la gafa y tiene 50 años la gafa Pues la lleva Don Omar igual Y está, marica Llevo una tizarrera ahí Con las pastillas tan sueltas Y no paro porque no pones ahí Que no hay de corta al culetero Joder, macho Vamos a seguir, ¿no? ¿O vamos a parar? No, hay que ir ¿Tenéis cervezas? Pero más que nada Por aquí no hay jugada ¿Tenéis cerveza? No, no Pero está Ah, no, Mau no Está ahí abajo Raúl Que dice que tiene putas y champán Carayú Y gaseosa La farola Arre, coño Fácil, además No, osvaldados no Ya no va No que no va No arranca No en po No en poder Pero esas hostias que te pegan a ti Y a él a lo mejor también Es de la barra panja La barra pájaro es lo peor Porque empieza a moverse el eje Y lo quea la rueda es lo quea todo Claro, pero una vez que empieza a mover esas hostias La recibe todo Evidentemente No, no, empezaremos ya con otro liberador ¿Cómo? No, no, eso fue una piedra Eso fue una piedra O sea, que le levantó el taco de la rueda Y no va No, no, esto es algo que voy a moverse No, no, eso fue una piedra No, no, eso fue una piedra el coche una vez al año. Hombre, no tienes la mano que tienes cuando andas todo distinto. No recoge las prestaciones ni de cachateo. No, no. No, es muy difícil, muy difícil. Y todo el día ahora con automáticos. Es difícil. A ver si lo vas a manchar. No te jode. Lo has visto en los altos que iban dando. Sí, a ver si lo vas a manchar. Mira, mira, mira. A ver si aún lo volcamos, ya verás. Por hacer la mona. Y el trasero. Esto es una máquina. Pues yo creo que es la hora de ir Osvaldo delante y hacer una Osvaldada. ¿Oíste, mona? David, yo creo que es hora de ir Osvaldo delante para hacer una Osvaldada y llegar a las 6 de la mañana, ¿o sí? Te tendrás que pasar por encima de mi cadáver. Ni lo intentes. Te vamos a adelantar por la derecha, además. No me jodas. No me jodas. Pues no creo, eh. Eso, yo creo que es mentira. Mira los cuatro donde están lavando. Hombre, no te jode, claro. Normal. Tú no haces lo mismo. Antes de ir con un barro para casa es lo normal. Mira cómo escapan, mira cómo escapan. Algunos están liando. No, no, no. Ya no os dirán. Si hubieran unos solos, sí. Pero al ver tantos, ya saben. Cuidado, estoy enzozando de cojones, eh. Ya no podemos lavar ahí. Sí, coño. Sí, coño. Cuidado que lo sientes, coge volumen, hijo puto. Alejandro. Alejandro. ¡Jale, Alejandro! Yo traigo una borrachera de viño. No. No, mirai. Qué ahoga! No puedo mirai. Mira, Maruxiña, mira. Mira como veño, cheo como un can. Un abella por falta de macho, me tengo por la cona un mango de un sacho, talalala. Fisio, 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 ven la cona de abella, no manda ninguén. ¿No lo sabías eso? No, te tienes que aprender esa de zorras. De cerdas. Allí en la charca estaban lavando las cuevas, mira. Yo creo que lo están manchando más. Los vimos hace media hora, David, pero sí, cierto. Estaba metiendo unos cuantos ceros, eh. Mira que como él va con las lunas tintadas. Dice la mona que lleva al lado que como vas con las lunas tintadas, si eres viejo no ves. ¿Dónde va este con las gafas de sol todavía? Bueno, hemos tenido un rato que no venía bien, eh. Sí. ¿Qué vas, aún con las gafas de todo mar? Ya pudo al suelo. Por enseñarles que así te caen. Dice que era de las que llevaba cuando la joven, en las carreras. Sí. Que se llevaban antes, digo, coño, pues son clavaditas alas del Don Omar. Que se llevan ahora. Por eso está tan contento. No son gafitas. Esto va a partir, que cruje todo, macho. De hecho, es que como es descapotable. De mariquita. ¿Eh? Mariquita. Bueno, eso ya es cuestión de principios. No, no, es cuestión del coche. Si tienes un Jeep, tienes que serlo. Si no, no tienes un Jeep. Eso nada. Sí, 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 sí. Eso nada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero si el maricón es cosa de hombres, eh. Toda la vida. Ah, no cabe ninguna duda. ¿Qué duda cabe? Nada que ver. Nada que ver. Es que no tengo escala extreme, ¿o que no? Un tío vivo. Pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba, pa' chepaquí, pa' allá. Tío vivo que te deja muerto. Ojalá, ¿te das cuenta? Es este. Solo que lo cogimos un poco más allí. Y enlazamos al final. Pero es que dijiste, tú, ¿estamos llegando a un campo? Dije, no, es a la derecha. Y este pasan todos los días por aquí. Por eso está tan matajado. Pero es el mismo camino. Estamos, ya, en la mata, al lado. Y luego ya vamos por el otro lado. Por donde fuimos ayer, por la autovía, ¿sabes? Por la droga rápida. Y ya la vamos. Y saliendo del badeo habrá que llamar a Raúl para decirle que vayan para la nave. Que no se abra. Joder, sí, pero... Sí. No, la nave... Sí, pero joder. ¿Dónde nos dejan dar maquerazo de pistola? En cualquier sitio después... Ah, no, hay allí, hay allí para lavar. Pero primero hay que ir al badeo. Y él también. Porque el coche ese está macho. Hay que llevarlo al badeo. Si no, se lo cojo yo y voy un momento. Que trasera van tan perfectamente ahí. No tiene lugar. Hay que ir a lavarlo, macho. Lo voy yo. Que tú no me vas a querer, se lo llevo yo. Eso, voy a hacerlo mal ahora. Que ya te veo. O sea, si no te diviertes, ¿qué? Claro. Tira para donde no es. Sí, después te bajamos abajo. Te lo veo. Un tojo. 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 ¿Hoy? Ahora mismo. Por eso te lo levantaría un poco. Si después trabajamos ahí, te das cuenta, ¿no? Sí. Un poquito, ¿eh? Que lo veo. ¿Para qué? ¿Para qué quieres ver? Para ver dónde meto la rueda. ¿Qué va? Métela en el agujero. Que es más divertido, como dices tú. Vamos a poner a trabajar. Meterla en el agujero siempre es divertido, ¿no? La máquina. Meterla en el burato. Que trabaje en la máquina. La ve en la máquina. La machi, joder. Tengo un tojo en la espalda. Su puta madre. Tocho. O tocho. La flor de otocho. Y el que es amarillo no pica, ¿no? Porque es bonito. Nooo. Los bonitos no pican. Claro. Pero clava. Qué bien hacemos como que estamos en una triladera, la verdad. Para cuando se vea el vídeo hacia adentro. En realidad estamos parados. Pusimos sonido de motor y nos movemos a veces. Sí, vamos al corte además, ¿eh? Porque... Está claro que tienes que ir al corte para que el coche pueda funcionar. Al corte siempre, como las BMW. Sí, sí. En cuanto pierdes, murió. Sí. Pa, 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 pa. Eso de subir a 1.200 vueltas, olvídate. ¿1.000? No, no. Hay que subir a 10.000. No, no, no. Eso es imposible. Eso no existe, es ciencia ficción.